Al cierre del mes de julio, Nicaragua alcanzó más de 1.700 millones de dólares en exportaciones, donde el sector agropecuario lidera las cifras. Uno de los programas más exitosos que se están promoviendo es el de inseminación artificial en bovinos y porcinos, lo que permitirá mejorar el ato, aumentando la producción de los productos cárnicos. Hay un sobrecumplimiento en más del 100% de lo programado en el periodo de agosto-septiembre. Esperamos al final, en este programa que termina su primera fase en abril, tener un sobrecumplimiento en este tema. Acosta también se refirió al rubro café, el cual genera importantes divisas al país, donde se reunirán con productores para impulsar la marca país. El equipo técnico va a hacer una propuesta para lograr maximizar la posición nicaragüense en la exportación de café de alta calidad, de calidad en los cafés especiales, y creemos que debemos hacer todo el esfuerzo con Atrade, con el MAC y con los productores, y eso es lo que vamos a ir preparando un plan para los próximos días. Además, se continúa trabajando en el sector de la pesca y acuicultura, por lo que ya se cuenta con una certificación para exportar productos del mar hacia Inglaterra. Estamos avanzando en los temas de que tiene que irnos cuidada, trazabilidad, y que nos han hecho recomendaciones, la Unión Europea nos han hecho recomendaciones, y ya al menos ya hemos tenido un avance con un país que está en el Brexit. Esta certificación será de gran importancia para aumentar la exportación de mariscos a este país europeo. Tania Sirias, TV Noticias.